Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí dentro de las instalaciones del restaurante Picoso en donde usted va a tener ahorita la oportunidad de escuchar al Pantera Alvarado Monclovense por cierto y que trae una trayectoria bastante importante y queremos que usted conozca más de lo que ya conoce de él a través de redes sociales y de sobre todo el talento que él tiene para con la guitarra y sobre todo para con su voz Pantera, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Visitando Monclovense? Sí, mi tierra natal, pues saludazo para toda la gente ¿Qué te trae por aquí? Pues me vine a probar suerte, porque ahorita aquí en Pedraneras también hay algo pero dije no, pues vamos a salirle ahorita para Monclovense con el apoyo de mis compas Excelente, a mi ciudad natal fue lo que dijiste Aparte de ello Pantera, bueno, una gran trayectoria bueno, a lo largo de cinco años, aunque cantas desde pequeño, ¿verdad? Pero en estos cinco años has tenido acercamientos muy importantes con figurones de la canción como lo es en una canción donde Imanol de los dos carnales te hace la segunda Sí, claro que sí, ahí estuvimos en el estudio cuando me ayudaron a grabar mis dos primeras canciones y ahí fue donde dijo Poncho, ¿no quieres que mi carnal te haga la segunda? Y pues yo, pues bien gustoso, ¿verdad? No, pues sí, y me hizo el favor de grabarme la segunda voz y ahí me hizo compañía ¿Salió de ellos directamente entonces? Sí, salió de ellos directamente, me apoyaron en eso y yo estoy bien agradecido como quiera Ahora mire, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a los dos carnales varias veces y ahora sí que donde ellos ponen, ¿cómo dice el dicho por ahí? Donde ponen, ponen la bala, ¿o cómo dice el dicho? Donde ponen, ¿qué? El ojo ponen la bala Entonces, por eso te dije, bueno, salió de ellos directamente Sí, ah, bueno, entonces quiere decir que el talentazo lo traes ya con la trayectoria que tienes Y entonces, este segunda voz que Imanol te hizo, ¿qué te dejó? Este, pues, ¿qué me dejó? No, pues una gran experiencia porque, este, hasta se me olvidó la canción Y eso que era mía, se me olvidó y pues sí me puse nervioso Porque pues ellos ya tienen una trayectoria muy grande, entonces Pero fue una experiencia muy bonita Excelente, hay, hay, hay también un corrido que compusiste en un homenaje para Poncho, ¿verdad? Eh, que sí, de hecho tengo entendido que el corrido se llama Poncho el Bigotón ¿O cómo se llama? El Bigotón, o a ver, el Bigotón Este, esto fue en un evento especial, digámoslo Donde tú le interpretaste esta melodía, ¿fue así? Eh, no, no, este, yo ya estaba allá en Pedras Negras Y mi compa Poncho, este, ahí por WhatsApp nos escribíamos, ¿verdad? Y me dijo, este, viejo le encargo un corrido, ¿verdad? Para mí, este, a su estilo Le dije, claro que sí, viejo, y se lo escribí Y, este, pero pues se lo mandé como pude Estaba todo mocho, lo tenía a la mitad Y ya se lo mandé y ahorita ya lo grabamos Y ya nomás estamos esperando, este, que la gente lo empiece a reproducir y todo Excelente, antes, antes de, 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 este, de mandarlos a todos ustedes En cuestión de que vean estas dos interpretaciones de nuestro amigo el Pantera Alvarado Eh, eh, ¿qué le puedes decir a la gente, Pantera, en cuanto a cómo te ha tocado estar picando piedra Y de todo lo que has logrado hasta ahorita, aún en una carrera fructífera, pero corta Este, ¿y dónde esperas llegar? Pues, la verdad, yo sé que ahorita no, no estoy donde, donde yo quiero estar Este, pero no me voy a rendir hasta, hasta lograr mi objetivo Más que nada porque, pues, en mi mente, pues traigo a mi jefa y a mis carnales Y, pues, ellos son mi primer, mi primer, este, razón Pues, darle, y yo le digo a la gente que, pues, los sueños, la neta, sí se cumplen Nomás es cuestión de, pues, como decimos Arriesgarle al toro, pues, salirle al toro y, y no rajarse Porque, si hay gente que sí apoya, nada más que uno tiene que salir a buscarle también por sí mismo Indudablemente ¿Qué canciones vamos a escuchar? Y aparte de ello, una, me parece, también, corrígeme ¿Qué es la que andas promocionando? Sí, este, la que andamos promocionando ahorita Bueno, pues, esto del álbum, el álbum lo pueden encontrar ahí en YouTube Se llama El Aferrado Y la cancioncita que ahorita anda ahí sonando un poquito, pues Es la de No Me Vuelvas a Buscar Y, este, es la que andamos promocionando ahorita Y va a salir en un, en un cortito Muy bien, ¿junto con cuál otra? Con la de Mil Historias, una canción de amor que, que también es de mi autoría Y, pues, espero y sea asesorado Y para todas las muchachonas Para todos los muchachos, no sé, regresamos Te mirabas, tan enamorabas Yo no sabía que estoy a nada más feliz Puedo orarlo, yo sí te quise Hice todo para verte sonreír No me importó nada en ese instante No miraba a nadie Que no fueras tú Solo quería Besar contigo Quédate de besos Mi linda Yo creía, que tú conmigo, eras tan feliz Yo pensaba que estabas enamorada, pero veo que no fue así Se me olvidó Cada detalle que yo te pude dar ¿Para qué me daban las tantas amas? Si me das y vas a rentar Solo sé que no me sorprenderá, no me vuelvas a buscar Pero qué tan bonita eres tú Te has convertido en mi ilusión Que en mi motivo Eres mi mayor anhelo y mi razón Porque a mi corazón le provocas bien sospero Te prometo Te prometo darte siempre Mucho amor Para que seas muy feliz Que siempre vives conmigo Qué bueno Tú besos Entenerte Cuidarte y quererte Lo que quiero Pero antes de escucharme Bonita Eres a todas horas El verte me enamora Me emociona Contigo quiero formar Mil historias Bueno pues y aparte de ser monclovense, cantante, toca la guitarra, compositor Y bueno pues esta canción que estás promocionando en especial Bueno pues te... ¿Cómo te lo diré? Bueno lo que viene siendo la letra ¿Qué te inspiró? ¿Cómo te decidiste a contar esta historia a través de ella? Este... Pues en la de... No me vuelvas a buscar Pues es una historia como toda de desamor Lo ilusionan Le dan alas a uno Y luego pues después se la cortan Y pues de ahí me... ¿Fue tu experiencia entonces? Experiencia ¿Quién tuvo la culpa en aquel entonces? ¿Te las cortaron? ¿Porque tú tuviste la culpa o tuvo la culpa la otra persona? Este... Pues me... Cuéntela, cuéntela Me dieron alas Pues me dieron alas Y después... Este... Me dijeron que... Que... Hasta ahí Y pues me las cortaron a la fregada Dijeron pues está bien Son cosas de la vida Y ya pues la de amor La de mil historias Esa yo me inspiré en... En una novia ¿Verdad? Que está allá en Piedras Negras Una novia que... Que ya no andamos ahorita pero... ¿Cómo se llamaba? Este... Bueno, sí lo voy a decir María Vázquez María Vázquez Bueno, para que vea María Vázquez Se contó su historia ¿No? Una de mil historias Digamos ¿No? Este... Pantera pues muchas gracias Algo que gustes agregar Vas a estar varios días aquí en la ciudad de Monclova Va a grabar Algunos videoclips En diferentes locaciones Por si lo ve por ahí Pues acérquese Se vea lo salude Le pídale la foto La autógrafo Lo que usted quiera Y aprovechemos que es orgullo Monclovense Y que andara un par de semanas por aquí ¿No? Sí, aquí vamos a andar Si Dios quiere Este... Un mesecito más o menos Este... Incluso si se puede Hasta dos meses Un poquito Pues para echarle ganas Y a ver que sale Y espero y pues Me apoyen La verdad Muchas bendiciones a todos Y gracias por el apoyo Excelente Pantera Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Bueno pues ya lo escuchó usted El Pantera Alvarado A ver podemos despedirnos Con algo así suavezón A él va ¿Cómo? Ah de veras Se me olvidaba amigos Este... Para que vea que la producción Está al puro tiro La vemos con muchas firmas Sí Pues fue una experiencia Que me tocó ahí Este... Gracias a mi manager Jay Dallas Un abrazo carnal Hasta Chicago Y este... A toda la familia de Hartarger Es la marca donde ando ahorita Este... Ellos me... Mi manager pues Gracias a él Me llevaron ahí Con los hermanos de Edwin Edwin Luna Este... Los Recoditos Poncho Lizárraga Jesús Ojeda El compositor de Mi Mayor Anhelo Y pues acá están La de los dos carnales La de los dos carnales Están en la parte de atrás Ok Aquí está Aquí está Alfonso Quesada Los dos carnales Y acá estaba Y Manuel Quesada Para mi compa Pantera Los dos carnales Excelente Aparte Y ahora sí con este despido Estuviste también En una reunión Con Santa Fe Clan Sí, un saludazo al viejo Ahí por si nos llega a ver Este... A todo dar el viejo Angelito Y este... Ahí estuvimos conviviendo Con... Con Maniaco Con... Con este... Este muchachito Richard Con... Con los de mi equipo Hartarger Compa Chiflado Este... Mi compa Shado Muchos raperos muy buenos Estaban Que ahorita andan En el top Y ahí estuvimos echando Unas cumbias Y unas rolitas Te vamos también a ver A ver a ti así Muchas gracias Gracias, gracias Gracias a toda la gente Y gracias a ustedes también Por la entrevista Bueno, pues ya lo sabe Despido Ernesto Cifuentes Soy Coahuila David Arellano En las cámaras